...de la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Filipe. ...de la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Filipe. ...de la provincia de Buenos Aires, Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Filipe. ...de la profunda emoción que tenemos Daniel y yo y la alegría que nos produce ir viéndole a poquitos... ...cómo los resultados trasfundan lo que veníamos recibiendo con el año cada vez que recorríamos la provincia... ...de la más chiquita de las ciudades a cualquiera de las ciudades del conurbano. ...simplemente mi eterno reconocimiento al movimiento nacional y popular al cual pertenece... ...y a todos los dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Desde el primer hasta el último de los militares que fueron los que produjeron realmente... ...este fenomenal resultado que estamos viendo acá en un momento como cuando se van conociendo... ...los resultados de la provincia. ...y también eterno agradecimiento a Daniel porque confió en mí... ...me he dado cuenta de que juntos podemos ir con mucha fuerza en nuestro sacrificio... ...para ser una provincia mejor, digno, de salud, vida por todos los monedos. Gracias. Daniel y su fuerza, yo y un poquito y un pequeñito de amiento de arena... ...creo que vamos a trabajar y mucho acompañando a Cristina... ...para ser una Argentina mucho pero mucho más digna de salud vida. Muchísimas gracias. 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 Gracias . ...un gran trabajo para poder seguir mejorando día a día la provincia de Buenos Aires. Quiero saludar también a nuestros adversarios políticos con los que hemos competido en esta elección. Gracias. 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 Gracias.